No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor me es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóname si no hago bien Pero es que por ti me muero Porque lo vine a conocer el señor ¿A quién? Cuando tu vida toda bella es ¿De quién? Si me la hubiera visto yo Yo lo vi Débora